Estamos hablando de cómo se puede seducir sin palabras. ¿Ustedes creen que se puede? Sí. Claro que sí. ¿Tú? Yo podría decir que sí. Yo lo estuve haciendo este fin de semana. Mira, pero no le resultó. No, porque la voy sola. No me resultó. Mira, le clavé el ojo. ¿Qué? Claro. ¿Ya? Claro. A ver. Claro. Claro. Que hay una mordida a la jeta. Y ahí fue que me hizo ese grano. Me ha sido demasiado. Mejor vamos a ver las notas en manos de los profesionales. Por favor. Vamos a reducir sin emitir una sola palabra. ¿Qué? ¿Qué? Qué bien te ves. De pronto no me importa quién sea yo. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. En el momento en que un hombre o una mujer divisan el objeto de seducción, su cuerpo se transforma e inicia unos movimientos, muchas veces inconscientes, con la finalidad de ser más visibles y resultar más atractivos. Preste atención, porque la comunicación no verbal es de gran importancia en nuestra vida social, profesional y, por supuesto, en nuestra capacidad para seducir. El lenguaje no verbal está desde los movimientos más mínimos que pueden ser entendidos por la otra persona como una actitud de seducción. Esto es, hay que manejarlo con cuidado, porque a veces los hombres tienen una, digamos que, desarrollar la percepción para identificar cuál es el lenguaje no verbal de las mujeres. O vas a una discoteca, o vas a un lugar, lo ves, o la vistes, la quedas chequeada y te retiras. Ese es tu primer contacto. Entonces nosotros tenemos muchas modas de expresión, expresiones corporales, y la primera es el contacto visual. Y muchas personas que se compatinan solo con una mirada, con un guiñazo de ojo. Tocarse el cabello es una forma para dejar ver el cuello, una de las partes más sexys del cuerpo femenino. Y llevarse los dedos a la boca, mmm, es un gesto muy sexy que lo volverá loco. La mirada, la forma en que yo miro, la forma en que sonríen los ojos, la forma en que se intensifica la mirada. En algunos casos, abrir un poco más la mirada puede ser un indicio de este juego de seducción, o en algunos casos bajar un poco las pestañas y ver a la persona como, qué rico, más o menos, ¿no? El 60% de nuestra comunicación es no verbal. Eso quiere decir que nuestro cuerpo, manos, mirada, cabello, comunican a veces más que cuando hablamos. La manera de expresar la mujer, en este caso, en nuestro cuerpo, está escogiéndose el pelo. Es diferente, hay muchas, otros moviendo los zapatos, carteras, el arete. Lo importante es que tú le estás dando la información a la otra persona que te veo y sigo viendo. Te veo, me cojo el arete, me peino y te veo. Entonces, es el contacto visual. Por lo tanto, con un gesto podemos decir cuánto nos gusta esa persona que tenemos enfrente. O a través de sus gestos podemos percibir si no hay atracción. Expertos en el comportamiento humano dejan al descubierto el poder de la comunicación no verbal. Con esta táctica, el marco sexual, queda más que claro aunque no abras la boca. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.